Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo mi top 10 centrocampistas para el fantasy 2021-2022 Debo de seguir dándoos las gracias por el apoyo que estéis dándole a esta serie de vídeos Así que os vuelvo a repetir lo que en anteriores estoy diciendo Una vez que lleguéis a 500 likes automáticamente publicaré el siguiente vídeo En este caso el último de esta serie ya que hablaremos del top 10 o quizá lo reduzco a top 5 Me lo tengo que pensar de delanteros Así que pues ya sabéis deja tu like si te gusta este vídeo y sobre todo si quieres ver ya el siguiente Suscríbete al canal, sígueme por redes sociales que lo tenéis todo en la descripción del vídeo Y pues si oye si te sigues por mi canal de Twitch estoy todos los días haciendo directo Así que oye pues cualquier duda fantasy también me la puedes preguntar allí además de por los comentarios Que en los comentarios podéis dejar vuestro top 10, vuestro top 5 de centrocampistas Que pensáis que van a ser los más destacados en esta temporada fantasy Que empieza muy poquito, que empieza el viernes Empezamos este top 10 con Jorge De Frutos, el extremo del Levante Un jugador que la temporada pasada a todos nos maravilló Pero es que esta temporada si jugáis a la Liga Fantasy Marca Pues os habéis llevado una alegría porque han cambiado su posición al centro del campo Y si jugáis a otros fantasy no os sorprenderá esta posición en el ranking Ya que De Frutos fue uno de los jugadores más interesantes de la temporada pasada Lo único que os tengo que decir es que al final es un futbolista de un equipo Pues que al final pues estará en mitad de tabla o quizá parte baja Y depende un poquito del momento de la temporada Merecerá un poco más la pena o no tenerlo en el equipo Pero de primeras pinta muy bien Y que queréis que os diga a lo largo de la temporada ya lo demostró Que dando igual el partido sus buenas actuaciones Y que las asistencias están aseguradas En el top número 9 vamos con el Papu Gómez El futbolista del Sevilla La temporada pasada pues digamos que fue un poquito su adaptación Y yo espero que este año sea uno de los jugadores más importantes del fantasy Realmente es una apuesta porque el Sevilla realmente está todavía en ese En esa transformación de 4-3-3 a 4-2-3-1 Donde realmente el Papu sí que tiene un sitio por detrás del delantero Pero la verdad es que pese a eso considero que el Papu nos puede demostrar Pues que es un gran futbolista y que por supuesto a nivel estadístico Que al final es un poquito lo que más se agradece en el fantasy Nos puede venir muy bien Entonces aunque es una apuesta arriesgada sobre todo para el inicio Creo que durante la temporada va a cumplir con mis expectativas En el top número 8 vamos con Rodrigo de Pol Uno de los nuevos fichajes de esta temporada Gran refuerzo del campeón liguero Y que además pues viene a hacer una gran temporada en serie Viene de conquistar la Copa América O sea que viene posiblemente el mejor momento de su carrera Aunque ya pasó por la Liga Española hace unas temporadas en el Valencia Antes de precisamente fichar por el Uni ese equipo Que donde es procedente este futbolista La verdad que es un jugador que posiblemente en este inicio de temporada Quizá es algo dudoso para colocar en nuestras alineaciones Porque el Cholo Simeone a mi parecer Siempre le da un pequeño proceso de adaptación a ciertos futbolistas Pero hay que decir que es un jugador muy diferencial Y que en este nuevo sistema del Cholo Simeone Donde los centrocampistas son llegadores que ocupan muchísimo campo Y que sobre todo ofensivamente tiene muchas cosas este Atlético de Madrid Me parece que Rodrigo de Pol se puede hinchar a marcar goles y a dar asistencias Y por eso debe estar en este top En el puesto número 7 vamos con otro perfil de futbolista Pero que es un auténtico seguro siempre en los fantasy Porque es el mejor pivote defensivo estadístico de nuestra Liga Española Por lo tanto es el mejor pivote fantasy de la Liga Y estoy hablando de Casemiro El pivote defensivo del Real Madrid Un futbolista que pues a no ser que tenga una acumulación de tarjetas amarillas Que ojo Para lo que se habla del ve pocas amarillas Hay que decirlo Hay que decirlo Y también lo que hay que decir de Casemiro Es que es un futbolista que apenas se lesiona también O sea que nos asegura minutos en el centro del campo del Real Madrid Y que además de recuperaciones de balón Ser un futbolista total Nos asegura de vez en cuando algún gol Porque es un jugador que a balón parado es un auténtico peligro Y ahora sin Sergio Ramos sin duda va a ser una de las mayores amenazas del Real Madrid por arriba Así que ojito con Casemiro Que incluso podría escalar un par de puestos más Si esta temporada marca unos cuantos goles En el top número 6 vamos con un futbolista Que va a empezar la temporada lesionado Y eso pues yo creo que le hace bajar un par de puestos en el top Además de que también considero que bueno Es complicado confiar en él Ya que su equipo ha tenido una baja bastante considerable Hace poquitos días Estoy hablando de Frenkie de Dijon El centro campista holandés del FC Barcelona El año pasado pues digamos que empezó flojo Pero cuando empezó a desatarse A hacer llegadas de segunda línea A jugar como es el Frenkie de Dijon que vimos en el Ajax Vimos al jugador total que es Y dio muchísimos muchísimos puntos en el Fantasy Gracias a sus asistencias Y también a sus goles Este año sin duda va a ser muy importante Esa llegada de segunda línea Porque el Barcelona sin Messi evidentemente pierde muchísimo gol Y Frenkie de Dijon debe de asumir un papel más importante Lo que sucede es que pues va a empezar quizá la temporada con algún partido menos Y con la probabilidad de que se pueda llegar a ilusionar No, a lesionar alguna vez más Pues he querido ser un poquito cauto Y no lo pongo más arriba Y en el top número 5 A ver, sinceramente chicos Ya lo dije en el vídeo de ayer En el top número 5 Mi número favorito Pues a quién voy a poner A mí mismo A Janine Ferreira Carrasco Evidentemente tengo que poner al Belga Porque la temporada pasada pues demostró Que es uno de los mejores futbolistas de la Liga Española Menos mal que el Atlético de Madrid Lo volvió a recuperar Le dio otra oportunidad Volvió al fútbol de élite Mi compadre Mi compadre Carrasco Y la verdad que la temporada pasada Nos maravilló a todos Hay que decir que también volvió con algunas dudas Al principio de temporada no era titular Valía poco Valía un presupuesto Luego bajó Esta temporada se le espera Un pilar fundamental del Atlético de Madrid Y por eso lo coloco tan arriba Porque el año pasado Aún así hizo un montonazo de puntos Y entró en el top 10 Y eso que al principio no era titular Pues este año Desde el primer momento Esperamos que las asistencias y los goles Sigan llegando En el top número 4 Vuelvo a jugármela Porque es verdad que es uno de los mejores futbolistas de la Liga Pero me la juego Porque va a comenzar La temporada de lesionado Con una lesión Que no sabemos exactamente Cuánto tiempo le puede dejar fuera Pero os voy a dar Pues su alternativa La más lógica Y es que estamos hablando de Toni Kroos La pubalgia que lo va a dejar fuera Pues por lo menos 2-3 partidos Y veremos a ver cuánto tiempo Va a hacer que sea un futbolista Que baje notoriamente su precio Al inicio de la temporada Pero considero que al igual que el año pasado Fue el peor centrocampista Del gran centro del campo Que tiene el Real Madrid Considero que esta temporada Será el que mayor número de puntos consiga Es posible que me equivoque Porque si esta lesión se complica Digamos que Pues vamos a decirlo así Puede ser que sea baja Un largo periodo Y los puntos No va a hacer maravillas En las jornadas que juegue Pero vamos a confiar En que sea una lesión De poquito tiempo Y que tengamos a Toni Kroos Lo antes posible Como alternativa Pues os doy a Luka Modric Al final no es un futbolista Que vaya a meter en este top El año pasado fue De los mejores jugadores fantasy Pero La sensación que me da Es con la edad De que esta temporada Va a bajar su rendimiento Es mi sensación Ojalá que sigamos viendo La calidad de Luka Modric Por mucho más tiempo Pero es un poquito mi sensación Y por eso Pongo a Toni Kroos por delante Y lo coloco En el top número 4 De este ranking En el puesto número 3 Vamos con uno de los futbolistas Que la temporada pasada Todo el mundo Quería tener en el fantasy Lo sé Lo sé Y lo sé Y que esta temporada Pues tiene la misma pinta Carlos Soler El centrocampista del Valencia Que fijaros Que el Valencia Hizo mala temporada Pero en contexto fantasy Ciertos jugadores Fueron muy importantes Y yo espero Que esta temporada Volvamos a ver El mismo rendimiento De Carlos Soler Por el gol que tiene De segunda línea Por el lanzamiento De penaltis Y porque al final Pues cada temporada Que pase Irá creciendo En la liga Me encantó Su temporada anterior Confío en que esta Vaya más Bueno Que vaya más a mejor Precisamente Por La llegada de Bordalas Y que defensivamente Pues también Carlos Soler Puede obtener mejores puntos Así que Pues partiendo De esa base defensiva Creo que ofensivamente Si hace una temporada similar De este top 3 Quizá top 5 No bajaría Así que Este top 3 Va para Carlos Soler Y en el top número 2 Vamos con el último futbolista Que habéis visto De la miniatura Que es Canales A ver El futbolista Bético La temporada pasada Hizo una barbaridad De puntos Y no quedó más arriba Así un poquito Empeticomite Porque el final de temporada Fue un pelín flojo Y porque estuvo Tiempo lesionado Pero Sergio Canales Sano Durante toda la temporada Vaya barbaridad De puntos Nos va a regalar Por lo tanto Esperando Que aunque Puede ser que este inicio liguero También comience con alguna lesión Sea una temporada Fantástica para Canales Y que por fin Las lesiones le respeten El top número 2 Para él Pero sin ninguna duda Y en el puesto Número 1 Yo creo que no hay muchas dudas Pero como estáis viendo Me dejo gente fuera Como David Silva Miquel Merino Fernando Joan Jordán Pedri Y el propio Modric Morales Me he dejado un montón Pero hay tantos centrocampistas Que he intentado quedarme Con los que de verdad creo Que esta temporada Pueden marcar la diferencia Y la temporada pasada El centrocampista Que más diferencias marcó Y que creo que esta temporada Va a seguir con su crecimiento Es Marcos Llorente El mejor centrocampista Del juego De la liga Del fantasy No voy a decir del mundo tampoco Pero creo que Lo que le aporta Atlético de Madrid Con asistencias Y con goles Es una auténtica Barbaridad Parece Pues en esas características Como si fuera Un delantero O un extremo Y lo que es Es un centrocampista Que puede jugar Absolutamente de todo Y que si No lo retrasa en ningún momento Simeone De su posición natural Esta temporada Nos va a volver A maravillar Sin ninguna duda Ya está aquí chicos Este top 10 De centrocampistas Dejarme en comentarios Cuál es el vuestro Decidme que os parecen Los nombres que os he dado Oye Carrasco Este debes de cambiarlo Por David Silva Bueno Acepto sugerencias Vale Pero quiero que vosotros En comentarios también Os mojéis O cuál es para vosotros Un futbolista Indispensable En el centro del campo Esta temporada Y no lo he nombrado Deciros que gracias Por el apoyo Que os podéis suscribir Que podéis dejar un like Que podéis seguirme por todos lados Y ya sabéis 500 likes Y tenéis el top 10 O top 5 De delanteros Dejar un like Suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós